Hola a todos, bienvenidos a Institute. En esta ocasión vamos a realizar un ejercicio de física de selectividad del tema física nuclear y física cuántica. Un protón se encuentra situado en el origen de coordenadas del plano XI. Un electrón inicialmente en reposo se encuentra situado en el punto 2,0. Por el efecto del campo eléctrico creado por el protón, supuesto inmóvil, el electrón se acelera. Estando todas las coordenadas en micrómetros, calcular, apartado A, el campo eléctrico y potencial creado por el protón en el punto 2,0. Bien, apartado A, pues como sabemos, el campo eléctrico creado en un punto es igual a la constante de Coulomb multiplicado por la carga y dividido por la distancia al cuadrado. En este caso tenemos la constante que nos dan como dato, que es 9 por 10 elevado a 9. La carga que crea el campo es la del protón, que es 1,6 por 10 elevado a menos 19. Y la distancia, estamos, el protón está en el origen y el electrón en el punto 2,0 y nos han dicho que las coordenadas están en micrómetros. Así que sería 2 por 10 elevado a menos 6 para pasar a metros. Y elevado al cuadrado. Calculamos y nos sale 360 N partido por Coulomb. Para calcular el potencial, pues actuamos de forma parecida. Es igual a la constante de Coulomb, la carga y partido por R. Y esto será igual a 9 por 10 elevado a 9. La carga sigue siendo de 1,6 por 10 elevado a menos 19. Y la distancia es de 2 por 10 elevado a menos 6. Y esto nos sale un potencial de 7,2 por 10 elevado a menos 4 voltios. En el segundo apartado, el apartado B, nos pide la energía cinética del electrón cuando se encuentre en el punto 1,0. Bien, pues al ser un campo conservativo, la energía mecánica es constante. Es decir, la energía en el punto 2,0 tiene que ser la misma energía que cuando esté el electrón en el punto 1,0. Así que, siguiendo esta del principio, podemos decir que la energía mecánica es igual a los dos puntos, así que la energía cinética de 2,0 más la energía potencial de 2,0 tiene que ser igual a la energía cinética de 1,0 más la energía potencial de 1,0 y como en el punto 2 la velocidad es 0, ya que se encontraba al principio en reposo, pues la energía cinética va a ser nula. O sea, esta energía es nula. Así que, despejando la energía cinética en el punto 1,0 va a ser igual a la energía potencial de 1,0 va a ser igual a la energía potencial de 1,0 O sea, solo nos quedan energías potenciales así que la energía cinética en 1,0 va a ser igual la energía potencial de 2,0 se puede expresar como la constante de Coulomb por la carga del protón por la carga del electrón y dividido por la distancia que los separa en este caso va a ser R2 y la energía potencial en 1,0 va a ser igual pero lo único que difere es la distancia que en este caso es R1 Así como hemos dicho antes la constante de Coulomb es 9 por 10 elevado a 9 arriba la multiplicación de las cargas tenemos la carga del protón que es 1,6 por 10 elevado a menos 19 multiplicado por la carga del electrón que en módulo es igual a la del protón menos 19 y dividido por la distancia que es de 2 micrómetros 2 por 10 elevado a menos 6 para pasar a metros y a esto tenemos que que sumarle porque esta tendría signo negativo y la otra con el menos por menos más la energía potencial en el punto 1 tendríamos que es igual otra vez a la constante que es 9 por 10 elevado a 9 arriba quedaría lo mismo la carga del protón multiplicado por la carga del electrón y en este caso la distancia sería de 1 micrómetro y operando nos saldría una energía cinética en ese punto de 1,152 por 10 elevado a menos 22 julios bien pues con esto habíamos acabado con el apartado B en el apartado C nos pide la velocidad y el momento lineal del electrón en ese punto en el 1,0 bien pues como sabemos tenemos la energía cinética calculada en ese punto y la energía cinética es igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado así que lo que vamos a hacer es despejar de aquí la velocidad la velocidad va a ser igual a dos veces la energía cinética en ese punto dividido por M y elevado a un medio sustituyendo tendremos 2 por 1,152 por 10 elevado a menos 22 partido por M que es la masa del electrón y es 9,1 por 10 elevado a menos 31 según los datos del enunciado y elevado a un medio así que vamos a obtener una velocidad de 15,912 metros partido por segundo también nos piden el momento lineal y el momento lineal como sabemos P es igual a masa por velocidad la masa acabamos de decir que es 9,1 por 10 elevado a menos 31 la masa del electrón por la velocidad que lleva que es la que acabamos de calcular 15,912 metros partido por segundo así que el momento lineal va a ser igual a 1,448 por 10 elevado a menos 26 kilogramos por metro partido por segundo bien pues con esto habíamos acabado con el apartado C ya solo nos faltaría el apartado T en este apartado nos pide la longitud de onda de Broil asociada al electrón en ese punto 1,0 bien pues como sabemos la longitud de onda se puede expresar como la constante de Plan dividido por el momento lineal como nos piden en el punto 1,0 tenemos que utilizar el momento lineal en ese punto que es el que hemos calculado en el apartado anterior tendríamos que esto es igual a la constante de Plan que es 6 por coma 63 por 10 elevado a menos 34 dividido entre el momento lineal que es 1,448 por 10 elevado a menos 26 y esto va a ser igual a 4,58 por 10 elevado a menos 8 metros bien pues con esto acaba el ejercicio ya sabes que puedes guardarlo y compartirlo en tu cuenta y crear apuntes muchas gracias y ya sabes que tienes más ejemplos en Institute en Institute ¡Gracias!